En una guerra declarada contra las pandillas, las fuerzas de seguridad mantienen firme su compromiso por erradicar todos remanentes de pandillas. Es en este sentido que han sido capturados varios criminales en las últimas horas en diferentes puntos del país. Heriberto Antonio Flores, alias Lora, intentó quemarse hasta eliminar de sus brazos y abdomen los tatuajes a la pandilla 18 revolucionarios, los que una vez presumió con orgullo para cometer sus delitos. De acuerdo a las autoridades, este criminal es gatillero y recibía órdenes para asesinar a inocentes. De hecho, en su lista de antecedentes cometidos desde el 2005, posee los delitos de homicidio simple y agrupaciones ilícitas, por lo que fue capturado en Zacatecoluca, La Paz, y será enviado hacia el centro de confinamiento del terrorismo SECOT. Mientras que, en Sonsonate, la PNC capturó a Melvin Antonio Valencia Marroquín, alias Negro, homeboy de la MS-13 encargado de vender droga en ese municipio y alrededores. También posee antecedentes por resistencia, violación, lesiones y tráfico ilícito de droga. Este criminal también es el responsable del homicidio de un subdirector del CAM de Sonsacate, ocurrido el 10 de octubre de 2018. Por estos hechos, enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas y pasará varios años tras las rejas. Mientras que, en el cantón El Miralvalle, también de Sonsonate, fue capturado Julio César Enríquez Hernández, alias Sarita Ocara de Papa, gatillero de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13. De acuerdo a las investigaciones, se dedicaba a asesinar en nombre de su pandilla e intimidaba a las personas camiones repartidores con arma de fuego con el objetivo de exigir la extorsión en las cantidades que él decía. Este criminal ya no volverá a las calles y deberá pagar por todos los crímenes cometidos contra la sociedad. Gracias a la denuncia ciudadana, elementos de la Fuerza Armada ubicaron en el barrio San Simón Sacacoyo de la Libertad a un menor de edad quien presumía en redes sociales su pertenencia a la estructura MS-13, realizando señas de apología. Fue entregado a la PNC para que enfrente un delito condenatorio. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Y en más noticias, la PNC informó que fue capturado en San Salvador Alexander Daniel Monroy Velázquez, alias Chapín, homeboy de la pandilla 18 sureños. Este sujeto cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y robo. Además, ocultaba los ilícitos de su pandilla. Será procesado por agrupaciones ilícitas y usted lo tiene en pantalla. Esa es la publicación de la Policía Nacional Civil. En otro hecho, estos dos homeboy de la MS-13 son reconocidos extorsionistas de Erejapa y gracias a la denuncia ciudadana tienen procesos abiertos por este delito. Boris Mauricio Martínez Sánchez, alias Negro, involucrado en la desaparición de una mujer y también Carlos Antonio Sánchez Sánchez, alias Colocho. Ambos fueron capturados en la calle principal del cantón El Cedral y serán procesados por agrupaciones ilícitas mientras avanza el caso de extorsión agravada en su contra. El cambio en materia de seguridad que experimenta el país ha permitido recuperar miles de casas que fueron tomadas por los pandilleros o que sus dueños las abandonaron por estar ubicadas en sectores prácticamente inhabitables debido al acecho de las estructuras criminales. Desde que fue implementado el régimen de excepción, apoyado con el Plan Control Territorial, nueve mil viviendas se han recuperado. De estas, mil aún se encuentran disponibles y son colocadas a disposición de la población de manera paulatina. Han escriturado como siete mil doscientas, también ha sido una inversión, un aproximado de noventa y ocho millones de dólares ya escriturados, bueno, cien millones de dólares escriturados en viviendas recuperadas. Las viviendas, por ser de interés social, tienen una alta demanda por las facilidades brindadas, como una tasa de interés del dos por ciento y cero prima, quedando cuotas bajas, cuarenta o cincuenta dólares en algunos casos, montos incluso inferiores a los de un alquiler. Y la gente está sacando los préstamos para también reconstruirlas y ha sido un gran aporte para este déficit de vivienda que hay en el país, que hoy estos lugares que antes no se podía ingresar por las maras, hoy ya las familias pueden llegar y buscar ahí una vivienda para poderla reconstruir y poder ya ocuparla como uso habitacional, para vivir en una zona tranquila, donde ya no hay maras que los extorsionen ni que los estén amenazando. Muchas de esas viviendas fueron usurpadas por criminales, sumando más familias al desplazamiento forzoso. Específicamente se han recuperado más en San Salvador, pero esto es en todo el país, tenemos también en La Libertad, en Santana, en Oriente, pero la mayoría han sido en el Gran San Salvador. Varios de los dueños que en el pasado abandonaron estas viviendas también han decidido retornar, ahora que su vida ya no corre peligro. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. La realidad en El Salvador en materia de seguridad ha cambiado, por el contrario, en el continente americano se atraviesa por una ola de violencia de la cual muy pocos países están fuera de ese problema. Debido a esta situación, muchos políticos de la región se han interesado en nuestro país para conocer el llamado Modelo Bukele, el cual le ha permitido al Salvador salir de la lista de las naciones más violentas para convertirse en el país más seguro en tan poco tiempo. Países como Argentina se han interesado en el Modelo Bukele, que busca una solución a la creciente violencia que enfrentan en importantes ciudades. Esta de alguna manera es una copia del modelo que les permitió erradicar de una manera muy muy fuerte a las maras que azotaban al Salvador. Incluso la ministra de seguridad del país sudamericano, Patricia Bullrich, sostuvo reuniones con su homólogo Gustavo Villatoro para conocer las estrategias en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. De igual manera, una comitiva de políticos chilenos visitó el país recientemente para conocer de primera mano la estrategia que ha permitido a El Salvador convertirse en el país más seguro de América Latina. Ha sido una experiencia increíble, no hemos podido dar cuenta en la práctica de cómo se ha recuperado la libertad para un pueblo que estaba oprimido. Este es un trabajo serio, planificado, decidido y que ha seguido paso a paso cada una de las fases que el presidente Bukele preparó y tal vez eso es algo que para todos los otros países que vienen oprimidos por el crimen organizado, por el terrorismo, lo vemos como una esperanza de que se pueden hacer bien las cosas. Ellos no son los únicos que quieren la fórmula de seguridad que ha aplicado El Salvador. Estados Unidos enfrenta violencia en varias de las ciudades y es por esa razón que el sheriff del condado de Suffolk en Nueva York visitó El Salvador junto con una comitiva para reunirse con las autoridades salvadoreñas y conocer los pasos que se han dado para erradicar a las pandillas y a la criminalidad. Asimismo, los titulares de la Cámara de Diputados de Brasil estuvieron en el país para conocer la experiencia salvadoreña en el combate al crimen. El interés internacional por conocer las exitosas estrategias de seguridad que implementa El Salvador sigue creciendo. Entre los países que constantemente revisan el modelo Bukele se encuentran los vecinos de Honduras, Guatemala y Costa Rica. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Y en más información relacionada, la Fiscalía General de la República informó de diversos procesos realizados en los juzgados del país, entre ellos el juicio contra David Munguía Payés, exfuncionario de los gobiernos del FMLN. Además, inició el juicio contra tres extorsionistas, traficantes de drogas que fueron condenados y se presentó el requerimiento contra un hombre acusado de asesinar a su pareja por robarle dinero. El Ministerio Público Fiscal informó de la realización de la audiencia de sentencia contra David Munguía Payés, señalado de movilizar entre 2014 y 2019 4.5 millones de dólares del Estado. En el caso se solicitó que nueve inmuebles, entre ellos un rancho de playa, dos vehículos y nueve depósitos a plazo fijo pasen a ser administrados por el Estado. Por otra parte, José Escobar, Óscar Molina y José Cisneros fueron condenados a 12 años de cárcel por traficar cocaína valorada en al menos 25 mil dólares. A cada uno de los imputados se les impuso la pena de 12 años de prisión y asimismo las incautaciones realizadas respecto a una cantidad de dinero que oscila en los 5 mil dólares. Los procesados fueron capturados el 20 de mayo de 2023 en diferentes sectores de la carretera elitoral en San Miguel, uno mientras llevaba la droga escondida en la puerta de un microbus y los otros dos cuando no pudieron justificar más de 4 mil 500 dólares. También inició el juicio contra Fabio Vladimir Escobar Arias, Jeber Giovanni Flores Asencio y Lilian Berenice Garay Garay, tres pandilleros de la MS procesados por extorsión. Los hechos se registraron entre el 2010 y 2019 contra 13 víctimas entre empresarios de transportes, taxistas y pequeños comerciantes de San Miguel, a quienes se exigían entre 12 y 1.400 dólares semanales o mensuales. Además, la Fiscalía presentó la acusación contra Edwin Cáceres, señalado de matar a su pareja en Sonsonate el 19 de marzo de este año después de ir a un banco a retirar 2.500 dólares. Ante eso, la víctima ya no llega a su casa, la familia se preocupa, pone la denuncia y se empiezan a realizar las investigaciones. Posteriormente, el día 27 de marzo del presente año, se encuentran los restos socios de la víctima en un cañal en San Julián. En el caso también son procesados Lisbeth del Carmen Hernández, Carla Esmeralda García y Daniela Donay García, quienes son acusados de encubrimiento. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Sin más información local, El Salvador es uno de los 11 países del continente que tiene un programa que permite acercar los servicios de justicia en favor de las niñas, mujeres y adultos mayores a las comunidades. Mediante la Corte Suprema de Justicia, jueces y el apoyo de la OEA, el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales celebra su décimo aniversario en el país. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales cumple 10 años, marcando un antes y un después en cuanto al acceso a la justicia y resolución de conflictos desde las comunidades. Porque no solo celebramos la existencia de un programa de tanto beneficio para la sociedad salvadoreña, sino porque también vamos a reivindicar los esfuerzos. Para que se siga expandiendo y fortaleciendo. Solo en el 2023, los más de 600 líderes facilitadores han brindado 1.462 charlas, 616 acompañamientos, 4.563 asesorías, 80 casos remitidos, 355 trámites orientados por el juzgado y 1.080 gestiones. Pero esos 10 años han sido de esfuerzo, compromiso, dedicación y por qué no decirlo, de sacrificio de todos. Llevar paz social a las comunidades es un compromiso fundamental que reconocen los líderes. Para resolver aquellas faltas menores, digamos, problemas de animales, de cerco y todo eso. Las personas se sienten confiadas, ellas se sienten satisfechas en buscar nuestras ayudas, para asesorarlas. Gracias a las transformaciones de país, como el tema de seguridad, el enfoque a la resolución de casos comunitarios ha tenido mayor presencia y efectividad. Es más, eso ha sido un factor que ha permitido que la figura del facilitador judicial funcione, porque hay lugares donde antes que eran muy inseguros no se podía nombrar facilitador. La coordinación de estos sectores y respaldo de 70 jueces influye en la modernización, cultura y justicia social del país. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Gracias, Dani Guarita. Se reconoce el trabajo que realizan los facilitadores judiciales a nivel nacional. Y cambiamos de información. En lo que va del año, el Aeropuerto Internacional de El Salvador ha superado la cifra de pasajeros que ingresan y salen del país en comparación a 2023. Los datos replican de las acciones que ejecuta el gobierno en el mejoramiento de los servicios públicos y las infraestructuras. La inversión en la modernización y adecuación de la infraestructura aeroportuaria es una de las principales apuestas del gobierno a fin de brindar servicios de calidad a los usuarios. El Aeropuerto Internacional de El Salvador es el escenario donde se ha atendido la llegada, salida y conexión de 1.5 millones de pasajeros entre el 1 de enero al 14 de abril de 2024. Según la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, estos datos reflejan un incremento del 36% más en comparación al mismo periodo del año pasado. CEPA también ha contabilizado más de 13.000 vuelos comerciales de pasajeros, lo que representa un incremento del 23% en comparación con 2023. Estos datos están vinculados al aumento de aerolíneas que operan en el país, ratificando la confianza que depositan las empresas internacionales con la seguridad jurídica que ha alcanzado El Salvador. Además de la ampliación del aeropuerto que permite albergar a más personas gracias al oportuno trabajo del gobierno en el mejoramiento de los servicios y las infraestructuras. Julio Solís, Noticiero, El Salvador Por otra parte, el embajador de China en El Salvador espera que el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones pueda ponerse en marcha lo más pronto posible, luego de las respectivas reuniones técnicas donde se analizarán las facilidades y los rubros que tendrán mayores beneficios. Actualmente, El Salvador importa y exporta productos a China. Con un TLC vigente, el intercambio de mercancías será más fácil y económico, por lo que generará mayores ganancias para los empresarios y emprendedores, además de la baja en los precios de varios productos para los consumidores finales. Creo que va a llegar a más productos de tecnología, bueno, bonito y barato. La importación de vehículos desde el gigante asiático incrementará con este acuerdo. Como marcas como Cherry o Great Wall Grand Raya, Pickup o Camioneta o Setán, que son muy competitivos. Con ese Tratado de Libre Comercio va a bajar también el precio de los carros. Ojalá que sea 10 mil dólares. Pero este es tan solo uno de los rubros que se verá beneficiado. Los detalles para la expansión de otras áreas serán analizados por los funcionarios de China y El Salvador. Es para abordar los temas técnicos, de qué áreas, qué productos. Cuando antes mejor, cuando sea más rápido mejor. Esperamos que esa negociación pueda culminar en poco tiempo. El TLC incluirá también servicios y busca generar más oportunidades laborales y atraer a más inversionistas, explicó el embajador de China. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Con el Tratado de Libre Comercio con China se tendrán beneficios para la economía salvadoreña. El TLC aumentará las exportaciones y va a contribuir en la generación de miles de empleos. Las relaciones diplomáticas y comerciales con grandes potencias del mundo se han vuelto más sólidas con el actual gobierno, generando espacios de negociación en beneficio del crecimiento económico. Ante esto, la administración del presidente Nayib Bukele ha tomado en consideración los beneficios que traerá el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y la República Popular China. El turismo, la tecnología, el plástico, el sector azucarero, farmacéutico, manufactura, alimentos y bebidas se potenciarán sustancialmente con el acuerdo comercial, que además reducirá las barreras arancelarias. El TLC dinamizará la economía salvadoreña tomando en cuenta que China es considerada como la segunda potencia económica del mundo. Además de mejorar el flujo comercial con la nación asiática, se crearán oportunidades de empleo para los salvadoreños debido a las facilidades de ingreso a un mercado competitivo a nivel internacional. La firma del tratado también le dará otro rostro comercial a El Salvador, generando interés en empresarios extranjeros que deseen establecer sus empresas en el país. Julio Solís, Noticiero, El Salvador El Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y la República Popular China traerá múltiples beneficios para el sector exportador, así lo destaca la presidenta de Coexport, Silvia Cuellar. Además de posicionar al país como el nuevo destino para las inversiones provenientes del gigante asiático, generará mayores oportunidades de empleo y desarrollo a la población. Este TLC nos va a dar esa oportunidad también de explorar otras áreas y eso es bueno pues de tenerlo. El acuerdo con la segunda economía más grande del mundo traerá un intercambio comercial para El Salvador en un mercado de más de 1.500 millones de habitantes. Lo que se nos abre son oportunidades. Cada TLC que el país suscribe es una oportunidad de crecimiento para nuestra oferta exportable y para las inversiones. Y es lo que necesitamos para el país. El abanico de oportunidades se amplía aún más para El Salvador al convertirse en un centro de operaciones para las empresas relacionadas con esta potencia económica mundial. Que no solo es de exportación sino también es a la inversa. Eso nos trae oportunidad para maquinaria, para tecnología, para materia prima, para todo lo que tiene China que es tan desarrollado que además vamos a aprender de ellos. El intercambio de conocimientos también será un elemento esencial para que las empresas, emprendedores, agricultores e industriales puedan obtener el mayor provecho del acuerdo económico. Por supuesto que da oportunidad para que la mano de obra sea más calificada, más de calidad. Acuérdense que nosotros ya no estamos vendiendo mano de obra barata, dicho sea de paso lo estábamos hablando. Estamos indicando que El Salvador tiene mano de obra de calidad. El TLC con el gigante asiático también fortalecerá las oportunidades de colocar los productos salvadoreños en las plataformas de comercio electrónico. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Y es que son miles de beneficios que va a traer este tratado de libre comercio con China. Pausa, ya regresamos. Ya lo escuchamos como El Salvador ahora será un referente en la República de China. Eso va a conllevar a traer más turismo, más inversionistas al país. Este tratado de libre comercio sin duda es una gran noticia, algo que el pueblo salvadoreño estaba esperando que mejore la economía del país. Y cómo va a mejorar las inversiones que va a traer este tratado de libre comercio significan mayor empleo para los salvadoreños. Ya lo mencionaba en este caso la representante de Export que tenemos la mano de obra cualificada, por lo cual no es una mano de obra barata. Y eso pues también hará que los sueldos, los salarios puedan subir en el país. Sin duda es algo que la población salvadoreña estaba pidiendo a gritos también. Bien, informamos que continúa la buena gestión porque los vuelos comerciales han incrementado en más del 23%. Esto sin contar que este año no se han realizado eventos de gran magnitud como los que hubieron el año pasado. Sin embargo, el turismo sigue en aumento. Grandes noticias con este tratado también de libre comercio. Que generará nuevas oportunidades de empleo, como lo hemos dicho, permitiéndole a los salvadoreños tener esa oportunidad de conseguir un empleo. Además también entre el Salvador y China traerá grandes beneficios para el sector exportador. Ahora estaremos exportando a un menor coste hacia China y eso hará que las exportaciones continúen y aumenten. También ya lo mencionaba el embajador de China, cómo este tratado de libre comercio ayudará a que el país chino pueda importar productos buenos, bonitos y baratos de las 3B, como lo dice él. En este caso a un menor coste, buena calidad y que lo puedan disfrutar los salvadoreños. Eso sin duda significa la reducción drástica en los precios que ahora están de productos que importan desde China. Ya lo dijo, entre ellos están los carros, puede ser también ropa y tecnología. Así que estará aumentando esas importaciones y reduciendo los costes. Ya lo mencionaba Silvia Cuellar, presidente de Coexport, que esto es beneficioso para el país y es algo que los salvadoreños han estado esperando durante años. Sin embargo, los gobiernos anteriores no conseguían esta estabilidad política, esta seguridad, para que los países pudieran decidir venir a nuestro país a invertir y también a tratar de realizar este tipo de tratados. La apertura de nuevos mercados beneficia la producción nacional. Sin duda, las relaciones que está implementando el presidente Nayib Bukele junto a su gobierno con la República de China traerá grandes beneficios para el país. Si usted está de acuerdo con esta gestión, puede suscribirse a nuestro canal, apoyarnos con su me gusta, ya que es de mucha ayuda, para que este mensaje pueda llegar a más salvadoreños que necesitan estar informados de lo que sucede en nuestro país. El acuerdo también incluye el intercambio de conocimientos. No solo se habla de dinero, sino también de conocimientos. Esta es la información. Nuevamente, los medios de comunicación de oposición mintieron al señalar que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, cortaría el financiamiento para la ejecución de diversos proyectos en el país. Así lo explicó el presidente de la República, Nayib Bukele. El mandatario destacó en una publicación. Hace unas semanas, varios medios de comunicación y algunos de los expertos de siempre dijeron que el BCIE cortaría el financiamiento a El Salvador. Pero no solo no lo cortaron, sino que lo aumentaron. En la publicación también se conoce que este organismo aprobó 150 millones de dólares para una línea de financiamiento de FOBIAL. Y el presidente Bukele hace referencia específicamente a la publicación del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde aprobó un incremento de 150 millones de dólares para financiar proyectos de mejora de infraestructura vial de El Salvador. Esta línea de crédito del BCIE para el país suma ahora los 250 millones de dólares como resultado de las estrategias de buen manejo de las finanzas y la confianza lograda por el pago de deuda anticipada. El Banco Centroamericano de Integración Económica decidió no solo otorgarle los fondos solicitados por el gobierno, sino incrementarle 150 millones de dólares a su crédito. Este dato ha dejado en evidencia a supuestos expertos y medios de comunicación, como el Diario de Hoy y El País de España, entre otros que difundieron información tendenciosa en marzo de este año, diciendo que el BCIE cerraba el grifo o argumentando que la nueva presidenta del Banco Centroamericano frenaría la concesión de préstamos a El Salvador. La realidad es que este financiamiento apoyará a FOBIAL en su labor por brindar mantenimiento y mejorar las principales calles y carreteras que permiten una conectividad de calidad en el país. Este aumento en el financiamiento que recibirá El Salvador tendrá un impacto positivo en la economía nacional, debido a la generación de empleos y al incremento de la inversión de la obra pública. Con el acompañamiento del BCIE, el país sigue su ruta para mejorar y desarrollar la infraestructura vial que está potenciando el turismo y el bienestar social de los salvadoreños. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Gracias, Walter. El BCIE históricamente ha brindado respaldo al país con diferentes programas y proyectos, entre ellos el fortalecimiento del sistema penitenciario, donde se ha erogado 71 millones de dólares, mientras que en la construcción de los puentes sobre los ríos Anquiatú y Paz, fronterizos con Guatemala, se ha destinado más de 144.7 millones de dólares en las tres obras. La construcción del edificio de grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, que tiene aprobado más de 32 millones de dólares. Además de la modernización de la Fiscalía General de la República, que tiene un financiamiento de 44.8 millones de dólares. Así como la construcción del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros, que tiene un apoyo de 165 millones de dólares, entre otros. Y en más información, 21 representantes de países miembros de la red Consumo Seguro y Salud se reúnen en el país para fortalecer la protección a consumidores de las Américas ante productos inseguros. También se darán a conocer las capacidades nacionales y regionales de cooperación. Actualmente, la Defensoría del Consumidor ostenta a la presidenta protémpore de este mecanismo. La Defensoría del Consumidor y la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos realizan la primera de dos jornadas de reflexión e intercambio de políticas y experiencias en materia de seguridad de productos. El Salvador es la sede de este importante evento que sirve para fortalecer los mecanismos de cooperación y las capacidades de vigilancia de las agencias gubernamentales de protección al consumidor de las Américas ante productos peligrosos. Nuestro país está siendo organizador y también un referente que permite y que facilite este tipo de encuentros a nivel de fortalecer las capacidades internas de las entidades de protección al consumidor, pero también el conocimiento y la atención de diferentes actores a nivel regional. En general, la seguridad de los productos es la norma. Hay productos que son inseguros, hay que controlarlos. Incluso hasta los más altos, digamos, estándares pueden generar que haya algo que no esté funcionando bien y ahí es donde también entran las redes. Son 21 países miembros los que participan, donde se discutirá también cómo se hace la detección de productos que pueden afectar la salud humana y cómo combatirlo a través de experiencias exitosas de vigilancia de mercado. Contamos con diferentes grupos de trabajo que están siendo coordinados por diferentes países en ámbitos tan importantes como la identificación y la gestión de las alertas, también el tema tan clave que son los entornos digitales. El Salvador juega un papel muy importante en este foro, ya que la presidencia pro-témpore del Comité de Gestión de la Red de Consumo Seguro y Salud para el periodo 2023 a 2024 es ejercida por la Defensoría del Consumidor. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. ¿Qué tenemos para ustedes el día de hoy? Recuerde apoyarnos con su me gusta para que el mensaje pueda llegar a más personas. Recuerde que el me gusta es totalmente gratis. Ayúdenos que nos sirve de mucho para así seguir dándoles la información.